Feliz por estar en la Teja Fundación Las comisiones de auto-evaluación, de investigación, de desarrollo y creación artística, de docencia de posgrado, de docencia de pregrado, de gestión institucional y de vinculación con el medio darán a conocer a la comunidad universitaria las principales conclusiones de sus diagnósticos en cada área. Teja fundando ciudades, construyendo puentes Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Participa. Juntas y juntos hacemos más universidad. Tren de la Radio Prende la Watch Radio Universidad Austral de Chile presenta Horario Protegido El programa radial de la Dirección de Asuntos Estudiantiles Horario Protegido Bienvenidos Sean todos muy bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Horario Protegido. Este programa, ¿no es cierto?, realizado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Comenzamos, ¿no es cierto?, hoy día nuestro capítulo del mes de mayo. Ya empezamos mayo, ¿no es cierto?, con toda esta primera semana un poco helada, debo decir, pero nada que hacer. Ya estamos entrando, ¿no es cierto?, todo lo que es el otoño y próximamente también el invierno. Pero aquí no estamos para hablar del tiempo, sino que estamos para hablar de temas relacionados, ¿no es cierto?, a la comunidad estudiantil de nuestra casa de estudios. El día de hoy en nuestro programa, ¿no es cierto?, vamos a hablar sobre las iniciativas estudiantiles de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de este año, que corresponde al número 25 de esta convocatoria para este tipo de iniciativas estudiantiles. Para ello, ¿no es cierto?, nos acompañará el profesor Jorge Mondaca, quien es el jefe del Departamento de Orientación y Actividades Extracurriculares de la DAE. Sin embargo, para empezar, ¿no es cierto?, nuestro programa de lleno, vamos a ir con nuestra primera pausa musical para ir poniéndonos, ¿no es cierto?, a tono con nuestro programa de hoy. Y los vamos a dejar con Your Power, de Billie Eilish. Ya volvemos. Gracias. 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 Eilich. Ya lo habíamos adelantado, ¿no es cierto?, antes de iniciar, ¿no es cierto?, y entrar con nuestra canción del día de hoy, que vamos a hablar respecto a lo que son las iniciativas estudiantiles de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Este concurso, ¿no es cierto?, que cumple su número 25 de todos estos proyectos, ¿no es cierto?, realizados por estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Y para poder, ¿no es cierto?, ahondar en las bases, ¿no es cierto?, en qué consiste también este tipo de iniciativas, nos acompaña el profesor Jorge Mondaca, quien es jefe del Departamento de Orientación y Actividades Extracurriculares de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Profesor, le damos la más cordial bienvenida a Horario Protegido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, los radioescuchas. Esperemos que la conversación sea de interés para todos, así como para mí, en lo personal, en general. Esto es como hablar del hijo, en el fondo. Estamos dispuestos a la conversación. Un hijo que cumple 25 años, ¿no? 25 años. ¿Quién lo dice? Hace 25 años atrás hicimos las primeras iniciativas. Son 25 años que he estado a cargo justamente de las convocatorias. Y, bueno, si les interesa un poco de historia, esto nace en la época de la primera rectoría de Don Manfred Magnet, en la cual la responsabilidad social universitaria se hace carne. Se hace muy presente. Y me llamó mucho la atención y eso motivó también a generar estas instancias a nivel de la Dirección de Asuntos Estudiantiles cuando él planteó de que era necesario que los estudiantes también sintieran el barro en los pies o metieran los patitas en el barro, considerando de que eso era aterrizar un poco lo que son las expectativas, los sueños, pero también sueños compartidos, en el fondo. Claro, también hablamos de una amplia trayectoria de este concurso de iniciativas estudiantiles. Pero, profesor, ¿no es cierto?, para quienes nos escuchan, quizás también estudiantes que estén interesados en esto, coméntenos, ¿cuáles son los objetivos tras este 25º concurso de iniciativas estudiantiles? Bueno, tal como el título lo habla, son iniciativas estudiantiles que tienen por objetivo desarrollar las competencias sociales vinculadas a situaciones locales. Y cuando hablo de locales estamos hablando también para todos los estudiantes que son de los diferentes campos también, que en este momento en forma online también pueden participar, es una convocatoria a nivel de universidad para sus distintos campos y sedes. Y también busca potenciar la interacción entre los estudiantes de diferentes carreras que contribuyan a mejorar su calidad de vida de comunidades o tratar de mejorar también con su accionar y su participación en la relación con las comunidades tanto externas como internas. Cuando hablo de comunidades, estamos hablando de comunidades locales, por ejemplo, juntas de vecinos, clubes, colegios, corporaciones, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de interno, estamos hablando al interior de la universidad, cuando hablamos, por ejemplo, hogares estudiantiles, estamos hablando de la propia actividad de escuela, carrera, que busca complementar la formación que reciben con alguna acción o situación que se pueda desarrollar en grupos de estudiantes. También busca estimular la capacidad de liderazgo e emprendimiento que contribuyan al proceso formativo de los estudiantes. Otra área que también está dentro de los objetivos es fomentar la tolerancia y el respeto por la diversidad. También potenciar el autocuidado de su entorno y en tiempos de pandemia, que está muy de moda en forma obligatoria en los tiempos que estamos viviendo. Y relevar la importancia de la interacción con comunidades indígenas. Ese es un objetivo y un área que parte como área totalmente aparte este año, ya, de poder incentivar el trabajo con comunidades tanto locales como regionales dentro de lo que significa las comunidades indígenas. En esa misma línea, usted lo mencionaba, ¿no es cierto?, bien sutilmente. ¿Qué áreas de trabajo, no es cierto?, también están establecidas para los proyectos y cuáles son los criterios también de evaluación de los mismos? Bueno, las áreas, en cierta forma, están la responsabilidad social, está el bienestar y el autocuidado. Bueno, la responsabilidad social es importante verla también, no es solamente de preocuparme porque hay gente muy cercana a mí o dentro de mi ámbito que necesitan ayuda. Yo creo que el ámbito de la responsabilidad social, y le agregamos el apellido universitaria, significa poder compartir mis saberes, poder estar con la gente que necesita, y poder estar con ellos, no solamente acompañarlos, sino que también proporcionarles alguna iniciativa, alguna forma de poder superar, lo que significa estar en condiciones de pobreza, en condiciones, ¿no es cierto?, de carencias, y poder desarrollar en ellos ámbitos de la acción social, está el, como dije, el bienestar y autocuidado, sí, el bienestar y autocuidado, no solamente personal, sino que también colectivo, está género y diversidad, ahí hablamos de lo que significa la parte del respeto, cuando hablábamos dentro de los objetivos de poder, ¿no es cierto?, de poder respetar o fomentar la tolerancia y el respeto por la diversidad. Está también el área de la educación, hoy por hoy la educación necesita acompañamiento también, y necesita apoyo, ¿por qué no decirlo?, dentro de lo que significa la formación formal, es decir, lo que entregan los planes, programas que te dicta el ministerio, está también la otra área de lo que es la parte persona, no es solamente conocimiento, sino que de un tiempo a esta parte, y del año pasado a esta parte también, la pandemia nos ha un poco como desnudado, en el sentido de que los estudiantes no solamente necesitan conocimiento, sino que necesitan habilidades y poder desarrollar también esas habilidades sociales que muchas veces quedan ahí y no se potencian. Está también todo lo que es el medio ambiente y sustentabilidad, están los pueblos originarios y están las artes, ¿ya?, dentro de lo que es el medio ambiente y sustentabilidad también agregamos este año la eficiencia energética. Ahí justo tenía la pregunta preparada para ese tema, lo estaba esperando. Este año, ¿no es cierto?, usted lo mencionaba, ¿no?, se agrega la línea de eficiencia energética. ¿Cómo se logró esto? Porque, claro, estaban luego las otras áreas que usted nos mencionaba, y ahora se suma también esta, ¿hay una necesidad ahí por parte, no es cierto?, de la universidad en trabajar proyectos relacionados a la sustentabilidad y principalmente a lo que es la crisis climática. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es una necesidad latente. Hay que considerar siempre, ¿no es cierto?, que la parte de lo que significa eficiencia energética son las acciones que me van a permitir optimizar la relación entre lo que es la energía que yo diariamente estoy consumiendo y los productos y servicios que se obtienen. Entonces, nace esta incorporación porque a través de lo que es el Campus Sustentable, que es una unidad que en este momento se desarrolla dentro de la universidad y de la cual nuestra casa de estudio es parte, ¿ya?, de varias otras universidades que están en este momento con un compromiso nacional. Son 22 universidades para ser exactos, ¿ya? que están adheridas y empiezan el camino hacia la sustentabilidad. Eso significa fomentar entre los estudiantes esta necesidad de poder optimizar lo que yo tengo a mi entorno. Llámese energía eléctrica, llámese agua, llámese los contaminantes, llámese lo que podríamos, por ejemplo, generar en conjunto con algunos grupos sociales. Por ejemplo, es muy necesario en este momento la economía doméstica o la economía del hogar. ¿Y por qué no intervenir, por ejemplo, un grupo poblacional en la cual hacer conciencia de que cambiar una ampolleta, tan simple como eso, ¿ya?, o cambiar las ampolletas a ampolletas LED dentro de lo que es una casa, estamos asegurando automáticamente más del tres cuartos de energía gastada por un conjunto de ampolletas que iluminaban antes. La misma cantidad, pero por cambiarlas por LED, significa un tres cuartos de energía menos de gasto. Eso es un aporte, eso es tomar y hacer conciencia. Entonces los objetivos de incorporar esto nace también de la sociedad y obviamente que dentro de la universidad se generan estos lazos, se generan estas líneas de trabajo. ¿Por qué no unir fuerza, en este caso, en un objetivo común? Por eso nace la incorporación de esta área. Claro, y ahí también hablamos, ¿no es cierto?, de que por la pandemia también se ha dado obligadamente, ¿no es cierto?, por las condiciones sanitarias también, de que las personas, claro, ahora están mucho más tiempo en su casa y usted también lo mencionaba, pueden salir muchas iniciativas, ¿no es cierto?, relacionadas a crear conciencia dentro de las poblaciones, las juntas de vecinos, estrechar, ¿no es cierto?, esta vinculación con el medio de parte de la universidad con la comunidad, ¿no?, salir un poco desde la burbuja de la universidad a involucrarse también con la comunidad. Lógicamente, la historia de los 25 años de las iniciativas estudiantiles justamente nacen con el objetivo de que en ese tiempo ya se hablaba de que la universidad era necesario que cruzara el puente a nivel local y hablábamos del campus Teja, en donde se concentraba, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de actividad académica y en la que los estudiantes también, la gran mayoría de ellos asistían. Entonces ya se, no sé si se acuñó posteriormente al término, porque en la actualidad se usa a veces, ¿ya?, eso de que la universidad cruza el puente. Y justamente es eso, la universidad a través de los estudiantes, que son capaces de poder generar instancias de desarrollo, participación e iniciativa, poder trabajar con la comunidad. Y es eso, en el fondo es eso. Y hoy por hoy se hace muy necesario el acompañamiento a las personas, a la gente, porque estamos carentes de esta situación y de repente necesitamos ayuda. En esa misma área, ¿no es cierto?, que usted toca, claro, pueden haber, ¿no es cierto?, muchos estudiantes con alguna agrupación, ¿no es cierto?, o entre mismos jóvenes de una misma carrera, ¿no es cierto?, que detectan una necesidad y a partir también de esta necesidad buscan entregar soluciones al respecto. Entonces, para aquellos estudiantes, ¿no es cierto?, que nos estén escuchando, ¿dónde y cómo pueden, no es cierto?, postular y principalmente cuál es el monto máximo para las iniciativas. Bueno, toda la información está en este momento en nuestra página de la Dirección de Estudiantes de DAE. Y se pueden descargar ingresando a diewatch.cl y se van a encontrar con toda la información, las bases, la fecha, el cronograma, el calendario, por decirlo así, de desarrollo, están las bases, está la convocatoria y está la forma también de cómo son evaluados estos proyectos, ¿ya? Perfecto. Don Jorge, nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa musical, pero no se vayan, ¿no es cierto?, no nos dejen porque volvemos ya para seguir hablando sobre el vigésimo quinto, ¿no es cierto?, concurso de las iniciativas estudiantiles de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Los vamos a dejar ahora con lo que María Todo de los tres y ya volvemos. Todos quieren paz. Pero la veo tan imposible, hay cada vez más noticias bordeando lo horrible. Yo te quiero atrás, te quiero al lado mío, relax como el jazz, caminando sin lío. Dime cómo estás, te he notado más sensible, pero igual vas de frente y eso es increíble. Ya más atrás, camina al lado mío, vamos a cambiar todo lo establecido. Lo que me haría todo para volver a verte, para que ya no sufras nunca más, para que ya no temas nunca más. Lo que me haría todo para tranquila verte, para que pague quien te va a pagar por hacerle a tu vida tanto mal. Desde niño nos decían que nada se cambiaría, que la justicia solo era para quienes para pagarla tenían. El mundo es un tormento, te apuntan si sales del cuento, te quieren de princesa, frágil sin voz ni voto en ningún evento. Pero eso ya se acabó, la bella durmiente se despertó y nunca necesito del beso de un hombre que ni conoció. No busco salvarte ni protegerte, sé que por ti sola puedes valerte, pero ayudarte a hacer que despierten. Lo que me haría todo para volver a verte, para que ya no sufras nunca más, para que ya no temas nunca más. Lo que me haría todo para tranquila verte, para que pague quien te va a pagar por hacerle a tu vida tanto mal. No eres mi mujer, yo no soy tu macho, no me hace más sombra toda a montar cacho. No me hace más sombra quedarme callao, para proteger a mi amigo funao. No me hace más sombra un traje y corbata, o cuántas de ellas me llevo a la cama. Ella es amiga, mamá, abuela, hermana, por ella está vivo y la quiere de esclava. Si esta sociedad la montaron humanos, podemos tumbarla e inventarla de nuevo. Pero hace falta que colaboremos, sin importar raza, sexo ni tu credo. El privilegiado por algo lo es, a alguien le quitaron pa' que tenga usted. Para que ya no sufras nunca más, para que ya no temas nunca más. Lo que me haría todo para tranquila verte, para que pague quien te va a pagar. Por hacerle a tu vida tanto mal. Ya estamos de vuelta y estábamos hablando con el profesor Jorge Mondaca, quien es jefe del Departamento de Orientación a Actividades Extracurriculares de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Conversando, ¿no es cierto?, respecto a este nuevo concurso, esta nueva versión de las iniciativas estudiantiles DAE. Profesor, ¿no es cierto?, nos habíamos quedado en la información, ¿no es cierto?, donde los estudiantes podían acceder. Pero también la importancia, recalcarlo, que alcance pueden tener estos proyectos, ¿no es cierto?, que son con fondos ministeriales. Bien, esto ya son lo que digo yo, la primera división dentro del fútbol, así como estamos trabajando en segunda, es como subir un peldaño bastante interesante e importante. Durante estos 25 años, los proyectos de iniciativas estudiantiles han sido base para poder proyectarlos posteriormente los más, que tienen mayores proyecciones, sobre todo en el desarrollo técnico y social. De poderlos invitar a participar de los proyectos del Fondo de Desarrollo e Inversión FDI, que todos los años hace la convocatoria al Ministerio de Educación. Y cuando hablo de ligas mayores, estamos hablando de montos que son bastante altos y los cuales pueden, los estudiantes, desarrollar iniciativas a un nivel mucho más amplio, con mayores recursos, con compras de recursos técnicos incluso. Estamos hablando de proyectos que mínimo su postulación es de 3 millones de pesos. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, proyectos que se están desarrollando en este momento de 9.800.000 pesos, el más alto, ya, y otro proyecto que está también desarrollándose de 4.800.000 y fracción, casi 5 millones de pesos. Lo cual, si con 500.000 pesos los jóvenes hacen, pero maravilla, imagínense con la cantidad de fondos que se obtienen al postular a estos proyectos de iniciativa o líneas de iniciativa estudiantil del Ministerio. También son 25 años, usted bien lo decía, y también significa que ha sido una amplia trayectoria, ¿no es cierto?, con diversos proyectos, diversas agrupaciones también que postulan a estas iniciativas estudiantiles. Pero dentro, ¿no es cierto?, de lo que usted recuerda, ¿cuáles han sido los proyectos más exitosos, no es cierto?, y emblemáticos que han nacido a partir de esta convocatoria? Uy, son muchos, pero, a ver, voy a tratar de sintetizar por el tiempo. Me recuerdo, estas iniciativas fueron base, y es parte de la historia también, fueron base, por ejemplo, para poder generarse al interior de la universidad verdaderas organizaciones, corporaciones incluso, que hasta la fecha se han mantenido. Estoy hablando, por ejemplo, a nivel de la facultad veterinaria, los estudiantes cuando, hace 25 años atrás, existían los campamentos, que eran muchos campamentos que había acá en Valdivia, en la Villa Portal del Rey, algo así creo que se llama, una que está, por ejemplo, por Simpson y cosas, está ubicado, estaba lo que era el Campamento Chorrillo, y en ese campamento se desarrolló por muchos años lo que se llamaba el Policlínico Móvil. Policlínico Móvil, un grupo de estudiantes veterinario, se pusieron de acuerdo un día y comenzaron a trabajar todo lo que significaba la educación y preocupación, no es cierto?, de todo lo que significaban las mascotas en ese campamento. Y comenzaron a trabajar con animales pequeños, ya en este caso, las mascotas. Desarrollaron un trabajo muy, muy significativo, que le permitió incluso trabajar en lo que se llamó la parte de promoción y evitar lo que era la hidatidosis, una enfermedad que transmiten los animales a través, no es cierto?, del consumo de las partes interiores del animal y que se contaminan y posteriormente se van hacia la persona, hacia el humano, no es cierto?, generando verdaderos tumores que son, si no son tratados, llegan y pueden ser mortales. Esa fue una idea y hasta los días de hoy todavía persiste ese taller o ese grupo que te va, obviamente, cambiando a nivel de todos los años con los estudiantes que van llegando. Otro histórico, histórico también dentro de lo que significó esto, con el tiempo en el área de biología marina, por ejemplo, algunos podrían creer, ah no, son todos científicos, investigadores y cosas por el estilo, pero hubo un grupo que trabajó durante casi 10 años de lo que significaba la parte de educación y se preocuparon de trabajar con escuelas, escuelas vulnerables, y poder trabajar todo lo que significaba la parte geográfica o la parte de lo que significaba todo lo que eran vertebrados e invertebrados marinos de la zona, por ejemplo, sur. Generaron incluso juegos didácticos, metodologías de enseñanza y de aprendizaje por parte de los estudiantes. Producto texto, la escuela de niebla generó un museo, que todavía tengo entendido que lo tienen, sobre recursos marinos, y eso es una prueba de lo que hicieron esos estudiantes de la época. Otra cosa importante es la generación y organización de cómo los estudiantes pueden llegar a conformarse corporaciones. Por ejemplo, hay un grupo que son de odontología, parte de odontología, y comenzaron a trabajar todo lo que era la parte del SIDA. Ya, nace porque un estudiante, en práctica, haciendo su internado, trabajó con enfermos justamente y que tenían esta enfermedad, y se dio cuenta lo abandonado que estaban en esta área de la parte dental. Y comienza el interés y se comienzan a generar al interior de odontología el grupo de Vítalo. Ellos llevan ya ocho años trabajando en esta área de prevención. Trabajan en forma coordinada con las secretarías ministeriales de salud de la décima región, en este caso de la zona de Portomón, y decimocuarta acá en Valdivia. Han hecho mucho trabajo, se han enfocado en trabajar con estudiantes de enseñanza media. Y así podríamos enumerar muchas otras iniciativas que históricamente, o con el tiempo, hicieron historia. Hubieron también estudiantes que partieron con proyectos, también iniciativas de AE. Postularon posteriormente a proyectos FDI. Eran 13 compañeros de biología marina. Y ellos generaron, y se hizo el lanzamiento, también hace ocho años atrás, del lanzamiento de una clasificación de peces del sur de Chile. Empezaron por el paralelo, no me acuerdo cuánto, pero era de la zona del Morro, cerca de Alcahuano, hasta la Antártica. Empezaron con, me acuerdo, cinco millones de la época. Y posteriormente aprendieron a hacer gestión. Y eso les significó trabajar con empresas, y esas empresas, a su vez, otorgar beneficios. Y ese proyecto, finalmente, cuando se publicó el libro, porque es un libro, que fue lanzado en el Museo de Historia Natural en Santiago, alcanzó ese proyecto a tener un costo cercano a los 65 millones de pesos. Esos 60 millones que no tenían, se los entregó la empresa privada. ¿Qué digo con esto? Que los jóvenes, con los proyectos de iniciativas estudiantiles, también aprenden que son capaces de poder generar, hacer gestión. Nunca esperar de que lo que se les está entregando es solamente la solución del momento. Sino que pueden ser capaces de poder generar también instancias de contacto con, en este caso, la empresa. Y cómo las empresas, a su vez, pueden retribuir, en este caso, financieramente, con las iniciativas, y buenas iniciativas. Eso, de los que me acuerdo, hay muchos más. Muchos más. Claro, son 25 años también. Rescato algo súper importante también, que viene a raíz de lo que usted menciona. Que, claro, este tipo, ¿no es cierto?, de iniciativas, de concursos que tiene la Dirección de Asuntos Estudiantiles, le permite a los estudiantes no solo desarrollarse dentro de lo que es su carrera, ¿no es cierto?, porque la universidad no es solamente la formación académica, sino que también, a raíz, ¿no es cierto?, de este tipo de iniciativas, les permite también formarse profesionalmente, junto con la comunidad, adquirir otro tipo de habilidades que quizás en lo académico no se entregaban. Bueno, sí, es una bonita oportunidad, por eso hablábamos y decimos de que nosotros, como DAE, somos un complemento a la formación académica, con nuestras actividades, y tienen que ser así. O sea, nuestro trabajo es poder generar espacios universitarios, y los espacios universitarios están justamente hechos y realizados, pero con 50 y 50, cuando hablo de 50 y 50 estamos hablando de 50% de universidad y 50% de complicidad, en este caso con los estudiantes. Por ejemplo, los espacios universitarios que se van generando como complemento también a la formación, lo que son los talleres, por ejemplo, extracurriculares, ¿ya?, y los talleres no son más ni menos que actividades que se desarrollan en base a los intereses que han ido presentando, generando, pero también gestionando a través del estudiantado. Claro, ahí hay una relación, ¿no es cierto?, bien estrecha entre la Dirección de Asuntos Estudiantiles y también los mismos estudiantes. Don Jorge, quisiéramos rescatar también algo importante, que la primera versión, ¿no es cierto?, considerando también el contexto sanitario en el que nos encontramos, el año pasado se debió realizar de manera online, todo lo que es, ¿no es cierto?, los proyectos también, la recepción, todo lo que es la premiación también, todo esto fue online y el escenario también se vuelve a repetir. En esa misma línea, ¿cuáles han sido los esfuerzos institucionales desde la DAE para migrar a la virtualidad? Sí, hubo un esfuerzo, pero más que esfuerzo, suponte tú, a veces es bueno graficarlo, ¿no? Con los mismos implementos que teníamos, que estábamos trabajando, tanto financieramente, no sé, y todo lo que significa, porque todo esto también es una inversión, fue un desafío y un bonito desafío, Francisca, en el sentido de que la pandemia, claro, nos condicionó, nos arrinconó prácticamente, nos llevó, ¿no es cierto?, a generar instancias prácticamente desde la casa, dejando la oficina, pero los estudiantes también. Entonces, vimos una tremenda oportunidad de poder seguir con nuestros talleres. Me recuerdo la reunión que tuve con mi equipo, con mis profesores que están a cargo de los talleres, y cuando vimos que era factible, lo vimos, como digo y repito, fue una tremenda oportunidad y nos lanzamos, y fuimos, yo creo, los primeros en generar instancias online en que los estudiantes podían participar en forma masiva. Y eso es grato, ya, de poder recoger realmente el interés que demostró la cantidad de estudiantes. Nosotros trabajamos y nunca bajamos de cercano a los 700 estudiantes semestralmente. Entonces, el año pasado fueron ocho talleres y este año son nueve. Y lo otro grato era poder ver, por ejemplo, un estudiante que estaba participando de un taller y los hermanos chicos, en este caso en la casa, también participando. Entonces, no solamente fuimos y atendimos la necesidad del estudiante, sino que en cierta forma también nos involucramos y eso también se agradeció el hecho de que nos abrieron las puertas de sus hogares. Eso es tremendamente también grato y satisfactorio, por ejemplo, el poder decir con certeza y con base de que los talleres sirvieron también como para poder bajar un poco la intensidad en algunos hogares, digamos, de los estudiantes. Y lo otro importante fue que se incorporaron campus que nunca habíamos tenido nosotros relación directa, que era el campus Puerto Montt, Patagonia, Osorno, estudiantes de esas latitudes, en que participaban de igual forma y conforme con sus compañeros de otras carreras y que estaban conectados a través de la pantalla, pero que era muy grato poder ver cuáles eran sus reacciones y la aceptación muy bien. Lo aceptaron demasiado bien, digo yo, porque este año pudimos aumentar en un taller más, pensando en el área sobre todo lo que era la salud mental. Incorporamos este año yoga, que también ha sido un éxito. Y no bajamos, afortunadamente no bajamos la cantidad de estudiantes y eso habla bien de que sí, se están haciendo las cosas como corresponde. Claro, sigue latente, ¿no es cierto?, esa necesidad también de los estudiantes de poder recrearse, ¿no es cierto?, de separar un poco, de desconectarse un poco del tema del estudio, ¿no es cierto?, de igual de tanta pantalla y realizar también otro tipo de cosas en conjunto a la familia. También usted lo mencionaba. Don Jorge, a nosotros nos queda, ya se nos pasó volando la hora, pasa rapidísimo, pero aprovechar unas últimas consideraciones, ¿no?, respecto a las iniciativas estudiantiles. Coméntenos hasta cuánto es la fecha de recepción y si hay algún correo, no es cierto, donde los estudiantes puedan comunicarse para aclarar dudas o algún otro tipo de consultas. Bueno, de partida, voy a indicar la fecha y son, por ejemplo, de que la entrega, en este caso, la recepción se está haciendo hasta el 14 de mayo, hasta las 9 de la noche, ¿ya? Se hace la evaluación, posteriormente los resultados van a ser entregados el 23 de mayo, vía correo electrónico a cada uno de los directores y ganadores del concurso, eso van a publicarse también en forma paralela en Infoalumno e Instagram, Daewatch. Posteriormente, el día 31 de mayo, a las 6 de la tarde, vamos a tener una ceremonia también online, vía Zoom, en la cual se van a hacer efectivo la premiación de los proyectos ganadores. Eso. Perfecto. Recordamos, ¿no es cierto?, nuevamente a todos los estudiantes interesados, ¿no es cierto?, en esta 25ª versión de las iniciativas estudiantiles DAE, a participar, ¿no es cierto?, a ser parte también de este tipo de proyectos que, como don Jorge lo mencionaba, pueden ir escalando y quizás convertirse en iniciativas totalmente potentes y que también pueden generar un cambio no solo en la universidad, sino también en la comunidad. Le recordamos también a nuestra comunidad universitaria interesada, ¿no es cierto?, en este concurso que toda la información disponible está en la página web de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, donde encontrarán, ¿no es cierto?, la información respectiva de este concurso, también los formularios de postulación, las bases y todo eso. Don Jorge, nosotros agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no es cierto?, aquí en Horario Protegido, conversando respecto a las iniciativas estudiantiles. ¿Algunas últimas palabras? Sí, bueno, primero agradecerte, Francisca, la invitación, y lo otro, invitar, reiterar la invitación a los estudiantes, a las agrupaciones, a los grupos de estudiantes que se organizan en base a intereses comunes, que no son pocos, son muchos, son muchos los grupos, que de repente sale un sueño y se convierte en idea y esas ideas pueden ser concretas. O sea, no olvidar nunca que los sueños no tienen techo y los sueños se pueden realizar. Lo que hace la DAE a través de la convocatoria es poder ayudarlos a cumplir esos sueños y poder compartir, en este caso, con la comunidad local o regional. Quedan cordialmente invitados, los esperamos, participen. Eso, Francisca, muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, ahí con el profesor Jorge Mondaca, quien es jefe del Departamento de Orientación y Actividades Extracurriculares, ¿no es cierto?, extendiendo la invitación a las iniciativas estudiantiles DAE 2021. Nosotros ya finalizamos nuestro capítulo del día de hoy. Agradecemos, ¿no es cierto?, a todos quienes nos escucharon y estuvieron presentes en este nuevo capítulo. Nosotros nos volvemos a escuchar y ver la próxima semana en el mismo horario a través de la radio Universidad Austral de Chile. No se separe, viene más programación, ¿no es cierto?, y cuídense mucho. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Ay, me cansé! Es todo por hoy. Nos volvemos a escuchar en horario protegido. El programa radial de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en Radio Universidad Austral de Chile.